Salud! Este es el ruido canal cuando termina en los 7 kilómetros de distancia. Adetrás de nosotros tenemos el Fermont Chateau, no sé si se llega a apreciar muy bien, pero está por ahí. Acá tenemos el Teatro de Ottawa. Ya veremos qué es lo que viene en unos momentos. Ahorita estamos volviendo a patinar otra vez en el canal. En el canal. Vamos a patinar en el canal. Estamos otra vez con Bianca y con Max. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Antonio! ¡Sono qua a Ottawa a fattirare sul canale! Con Gaspar, que me fa da cameraman. ¡Gracias Gaspar! ¡Es siempre awesome! ¡Es meraviglioso! ¡Maa! ¡Se tú fostes aquí! ¡Sabes bien que es bello! ¡Si! ¡Ti aspetto! Estamos ahora en Somerset. Creo que solo llevamos unos 500 metros. No estoy muy seguro. El ruido canal en sí consiste en 7 kilómetros. Que empieza desde el ruido center, que es el mall. Que es en donde empezamos. Y termina en Lounge Day. Seguiremos el momento. Ok, ahorita creo que estamos ya a un kilómetro y medio del canal. Ahorita vamos de regreso por un amigo. ¡Salud! Aquí estamos en el canal. Con mi superamiga, Bianca. Amiga, ¿quién es tu amigo? No es tu amigo. No es tu amigo. No es tu amigo. Ok. Y como verán allá atrás viene toda la masa. Y estamos aquí a toda madre. Y estamos aquí a toda madre. Vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Seguimos acá en el ruido center. No habíamos avanzado nada por varios motivos, pero estaremos acá un buen rata. Ruido Center también es la zona principal donde puedes empezar a patinar. Podemos ver también a nuestro alrededor, atrás de nosotros, la televisora sí, sí. Ahí atrás de nosotros, grabando. Aunque no lo crean también, sale en la televisión nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 para que se pueda estirar. Si no, se va a fallar. Yo me hago miel de maple en Ludo Canal. Paleta miel de maple. Vale la pena, ¿eh? Ya después de haber patinado por tres horas en el canal, nos despedimos hasta el siguiente. Bye.